¡Los bordes no se tiran! ¡No se tiran los bordes! ¿Y por qué nos peleamos? Porque no se tiran los bordes. Nueva cabra and roll con el borde relleno de queso de cabra fundido. Mmm, las cabras son bordes. Y a la hora de que los bordes tuvieran algo de cabra, pruébala con nuestro dos por uno. ¡Súminus! Pizza.